Prensa Fútbol es presentado por Salco Brand Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo y Carlos Gretini por RadioCega.com Muy buenas tardes, jueves 31 de agosto Arrancamos el capítulo 396 Prensa Fútbol en Radio Z Como siempre, para hablar de lo que más nos gusta La pelotita, la gordita regalona A dos días del Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo Para hablar de la prega, el Superclásico La llegada de Dario Osorio a Dinamarca, el posible redebut de Alexis Sánchez Estamos atentos también El sorteo de la Champions, el sorteo de la Europa League Que están ocurriendo en estos momentos Vamos a conocer la suerte de Alexis La suerte de Pellegrini, Ben Brereton Del Betis, también de Claudio Bravo Así que vamos a estar hablando de eso Y mucho más, como siempre, con Niño Nuevo en los controles Y Carlos Piratini, ¿cómo estáis, Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z Como va, Guajardo, bien, disfrutando de la Copa Libertadores Dos empates, 0-0, home, ayer, home Gabriel Aria, le avisaron que había que atajar y no amagar los penales Solo producto Lento, como pasó a gusto Gabriel Aria en los penales Ahora bien, tuvo un buen partido No tengo mucho que decir En cuanto a los 90 minutos De partido Tuvo un correcto partido Pero ahí es cuando Son los momentos Cuando se ven también los arqueros Yo sigo insistiendo con Gabriel Aria No va a tener definiciones penales con Uruguay Yo insisto con Gabriel Aria en partido con Uruguay En el arranque de la eliminatoria Ahora Yo soy cortecista Cortecista que va a estar en el arco ahí de Colo Colo En este súper clásico de Colo Colo En la Universidad de Chile La Universidad de Chile y Colo Colo Va a ser más preciso Que se va a jugar en el Santa Laura Este sábado ahí 2 de septiembre A las 15 horas Por eso queremos que la gente participe con nosotros Creamos una encuesta Queremos que participe con el hashtag PrensaFútbol ¿Quién gana el súper clásico? Carlos Piratini ¿Quién gana el súper clásico? Rodri La gente participa con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Hasta ahora La encuesta dice que Colo Colo Sigue mandando con un 61% Un empate amargo Tiene el 17% Y un triunfo de la U Que rompe la racha negativa Un 22% Carlos Piratini La U Colo Colo Es favorito Colo Colo Es muy favorito Colo Colo Creo que Es de los partidos Que Tú te podés jugar un experto Y Y Y si paga más de dos Tenés que ponerle el sueldo entero Porque Creo que como llegan con el presente La U viene muy mal Muy a los tropezones Jugando Sí Un equipo sin confianza En cambio Colo Colo Es un equipo que Le alcanza Le alcanza para el torneo nacional Da la hora En el campo interno Bueno Como el fútbol chileno En total Pero Pero eso Pero para mí Para mí Para mí Para mí Es Colo 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 favorito Amplio Favorito Para este partido La realidad Colo 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 Es favorito No Aquí no vamos a tirar Las cartas La suerte Ni nada Es favorito La U viene a los tumbos Hace 5 partidos Hace 5 partidos En los que empató 1 Y lo mejor que ha hecho Es empatar un partido Pero mirámoslo en los fríos En este momento Que la U Va a cortar la racha Ahora no va a hacer ¿Sabes qué? Mira como se ríe Guaje Y lo disfruta Mira Mira Va a ser un empate amargo Empate amargo Como han sido Todos los últimos clásicos Fuego Ahora Si empatan Como en el último Es otra desnudez De este Pauperrimo Torneo nacional No O sea Yo creo que si Colo Colo Tiene que pasarle Por la ría A la U En este momento Porque le gusta En el suelo Debería Debería Pero Pero La cabeza Está en otro lado Esteban Pávez Pidiendo que vendan A Jordi Thompson Porque no sabemos Si Pero le dijeron Que no El violento La ruca se queda Se queda Porque Colo Colo Le encontró la oferta Muy baja Pero llama la atención Que el capitán De Colo Colo Que tiene el mismo Representante Que Jordi Thompson Llama la atención Que salga a decir Que es bueno Que lo vendan Raro Curioso Parece relacionador Público Pero eso Pero eso Lo vamos a estar analizando En este capítulo 397 Prensa Fútbol En Radio Z Como siempre Con la compañía De Salco Que nos permite Estar todos los martes Juegos Hablando de lo que más Nos gusta Prensa Fútbol En Radio Z Y también con Pollo Experto Y Pollo Agón Carlos Peratini ¿Te parece que Partamos con uno Que no va a estar En el Superclásico? Algunos decían Que arrancó Pero otros dicen No, tenía que aprovechar Esta oportunidad Porque ya fue oficializado En Dinamarca Ya tiene nuevo club Va a ocupar la once Va a soñar ahí Con meterse En la Europa League También Y le dan la bienvenida Darío Osorio En Dinamarca ¿Qué te parece Carlos? Este traspaso Ya confirmado De la joya De la Universidad de Chile Que parte ahí Al viejo continente A cumplir su sueño De partir a Europa Pero que en algún minuto Nosotros decíamos Se va a Inglaterra Se va a Italia Se va a España Pero termina yendo A Dinamarca Lo acaba de decir Me quitaste las palabras De la boca Era un proyecto Para un equipo Más importante Lamentablemente Se va Sin haber aportado Nada al torneo nacional Yo creo que mucha prensa Mucho representante Poco fútbol Tuvo un inicio Muy bueno El 2021 Al final del 2021 Momentos de brillantez El 2022 Me acuerdo Un partido en Rancagua No me acuerdo el rival Que la U lo ganó 1-0 Con un zapatazo Darío Osorio Y después Una sombra Una sombra Y de verdad Darío Osorio Se transformó En una sombra Y yo creo Que una piedra En el zapato Para azul-azul Sentía que proyectaban Mucho con él Y lo terminan vendiendo A un equipo No tan protagonista De los últimos años En la liga Danesa Y a una liga Que está En tercer o cuarto orden Dentro de Europa Eso es lo que se consiguió Con Para lo que muchos consideramos El mejor proyecto futbolístico De los últimos años En Chile Porque si me hubiesen dicho Va al Salernitana Va al Bolonia Va al Elche No sé Pero de un equipo chico De una liga importante Te la doy Pero lo vendieron A un equipo Que no clasificó a nada El año pasado En una liga danesa De 12 clubes Ojalá Ojalá Darío Osorio despierte Ojalá Se dé cuenta Que se le está yendo La posibilidad De transformarse En alguien Súper importante Para el fútbol Porque condiciones tiene Pero el problema El problema En la cabeza El problema En la cabeza Difícilmente está bien Que Colo Colo Por ejemplo No haya aceptado La oferta de Jordi Thompson Creo que Jordi Thompson Vale mucho más Pero con otra cabeza Acá Se es que Le enseñamos A pegarle a la pelota A moverse dentro de la cancha Pero mientras El futbolista No se le eduque la cabeza El fútbol chileno Va a seguir quedando relegado Yo Hoy día Vamos a entrevistar En el programa Las dos Aprovecho de pasar la promo A Álvaro Zafa Que es el director De deportes Del Andrés Bello Y como ellos Toman a los estudiantes Toman a los deportistas De alto rendimiento Y les ofrecen Estudiar una carrera Universitaria Y el otro día Escuchaba Cómo declaraba Esteban Grimal Cómo declaraba La crisis El Kebrich Y después Escucho A Pavey Casanoa En la conferencia De prensa De la NFP Y Y me doy cuenta Que el fútbol Se quedó atrás Y es por eso Ya no vendemos Futbolistas A grandes clubes No hay cabeza No hay cultura No hay educación Y son valores Que creo El futbolista De debiese De debiese Tener Mira las mega estrellas Chilenas Y acá te vas a hacer Pau No No, no, no El otro día Vi un vivo Vi un vivo Estuve 10 minutos Mirando un vivo De Arturo Vidal Y aprendí Mucho COA Mucho COA Lo mejor Lo mejor es que No entendís nada De repente Hermanito Hermanito Para acá Hermanito Para allá Y no entendís nada No entendís nada Cuando uno intenta Hacer las notas De lo que dice Tenís que estar Descifrando Con un traductor De COA A castellano Porque es complicado Complicado Y para qué nos vamos a meter En todo lo que dijo La comparación Con Charlerán Pura falacia Pura falacia Pura falacia Para qué nos vamos a meter En eso La comparación Con Charler Ahora que pide A Chubete Suazo A la selección Yo creo que A Arturo Vidal Hay que cortarle el internet Sí Guérdate Arturito Por favor Está bueno Está bueno Yo sé que Cada día estoy más preocupado Yo quiero mucho el fútbol Me gusta mucho el fútbol Pero Pero veo Veo diferencias Claras Para poder desarrollar La actividad Porque El deporte Los otros deportes Y lo vamos a ver En los Panamericanos Lo vamos a ver En dos meses más Ustedes Con Prensa Deporte Nosotros aquí en Radio Z Vamos a estar Presenciando todo Y lo vamos a estar cubriendo Y es diferente Cuando hablas Con deportistas La claridad En cierta forma mental Que tienen Para poder conversar Lo hablamos el martes Con Karen Gallardo Y tenía súper clarita Su historia Su película Su discurso Acá Es ponerle En el fútbol Le ponen Sí La verdad Es que si se dan las cosas Vamos a tratar No Y que hasta es que el otro día Además Vi Una nota De un clásico De 1993 Colo Colo La 1 Donde Los que declaraban Por un lado Eran Don Mariano Y Clarito O sea es que Súper claro Súper súper claro Y por el otro lado El Rambo Y súper claro también Un empate Uno a uno Con gol de Marcelo Jara Para la U Y tenían la película Súper clarita Y ahora Es que Sí, sí, sí Claro que lo deberían vender Porque Jordi Tiene que irse No Vamos a tratar De mejorar Para poder Repuntar Y no quiero ser Ni clasista Ni peyorativo Pero Es así Es así Como El futbolista chileno Se ha quedado Demasiado atrás Como deportista Culturalmente hablando Al de otras disciplinas Y es Y es Llega a ser Enfermante El Ojala El Xi Porque además Son embajadores Del deporte nacional Son embajadores Y ahí Yo creo que Hay que generar Un cambio cultural Lo hablábamos La otra vez Con el Con el Nano Torre Acá en el programa Y en la pre-entrevista Que hicimos Con Álvaro Zafa Llegamos A la misma conclusión Hay que subirle El pelo al fútbol Porque si no Va a terminar Siendo Un barrial Totalmente 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 Y sabéis que Carlos Y que no pase Con lado En esta pasada Yo lo dije Medio en broma Medio en serio Lo de Esteban Pabé Relacional Público El capitán de Colo-Colo Capitán de Colo-Colo Capitán del equipo O sea Tiene que tener Una injerencia Una impronta Un liderazgo distinto No puede estar diciendo Que un compañero se vaya Porque está desenfocado Cuando el técnico Lo tiene metido En el equipo Diciendo que lo está Recuperando Que lo está enfocando Más allá De todos los problemas Que ha pasado Jordi Thompson Fuera de la cancha Que esos son Súper cuestionables Pero que ahora No lo estamos tratando Estamos hablando De lo que pasa Con Jordi Thompson El capitán No puede salir a decir Que está desenfocado Y que quiere que se vaya Y que él está hablando Con él también Para convencerlo Que se vaya Y cuando tienen El mismo representante Cuando Arturo Vidal Que sale a hablar Diciendo que Darío Osorio Está mal Que se haya ido a Dinamarca Porque también se va Con otro representante No el que lo quería fichar No el que lo estaban presionando No es el mismo Que tiene Arturo Vidal El mismo que Alexis Que Gary Medel Y tantos otros Entonces Me llama la atención Esto también Que lo que decís tú Yo creo que va Todo de la mano Los futbolistas Con un bajo desarrollo cultural También son súper manejables Para estos representantes Y terminan transformándose Ahí en títeres Medios relacionados Al público Y favoreciéndole el negocio A todos los representantes Que están aquí Manejando a su antojo El fútbol chileno Pero ya Esa harina de otro costal Carlos Nos vamos a poner ahí Nos vamos a terminar deprimiendo Así que Cerremos lo de Darío Osorio Ahí Al Mid-Giland De Dinamarca Y yo creo que se pronuncia así Va a venir un danés Nos va a decir Que lo estamos pronunciando pésimo Pero Max Que es danés Debería decirnos Cómo se pronuncia Te dijimos que nos venga Nos venga aquí a enseñar El once va a ocupar Darío Osorio Y se va de la un Mira Tú decías que hizo poquito Jugó 51 partidos 11 goles Y hizo tres partidos Con la selección adulta de Chile Yo creo que igual Igual Dentro de todo Es un buen paso para Darío Osorio Yo el otro día lo comentaba también Creo que Está bien Tiene tremendas condiciones Esperábamos que era Un salto más importante Pero no estaba preparado Para una liga más importante Carlos En el fútbol chileno Ya tenía pajarito en la cabeza Y no estaba rindiendo Cuatro partidos seguidos Se va Me parece que Dinamarca Es un buen espacio Para que Pegue el crecimiento Futbolístico Psicológico Y todo lo que necesita Para triunfar en la alta competencia Porque si no triunfa en Dinamarca Que se devuelva Ya pero comparemoslo Con el último gran ídolo Que la U Usó El que usó La once En la U En su segunda temporada En el primer equipo Hizo Casi 40 goles Entre Copa Chile Torneos internacionales Y campeonato nacional Marcelo Sargo Eduardo Vargas En el 2012 En su tercera temporada En la U Fue goleador Fue tricampeón O sea Miremoslo Miremoslo por ese lado El palmarés De Darío Osorio Ni se acerca Al de Marcelo Sala Ni se acerca Al de Eduardo Vargas Y lo proyectamos Como El futbolista Esperanza De la U Y del fútbol chileno Para los próximos años Ya pero Pero mira Tú lo estás comparando Con dos monstruos Me parece que lo del matador Es incomparable Porque es una figura Que sale cada 50 años En el fútbol chileno Y no La U no va a tener Otro igual En el corto plazo Lo comparáis con Eduardo Vargas Jugador hecho y derecho Goleador de la Sudamericana Campeón de la Sudamericana Entre los mejores de América Se va a Italia Suplente Y todos pensaban Que estaba hecho y derecho Pero le faltaba un poco Matías Fernández Mejor jugador de América Se va al Villarreal No explota Como habían explotado No rinde Como todos esperaban Darío Osorio Con una carrera Inferior a esos dos nombres Que te he mencionado Me parece que está bien Que dé un paso a Dinamarca El crecimiento lógico No se fue a México Que ahí podría Una carrera Que a lo mejor No iba a salir nunca De México Iba a ganar muchas lucas Pero no iba a crecer Mucho futbolísticamente En Dinamarca Si se puede dar la opción De que si él se mentaliza Si él se enfoca Si él se adapta rápidamente Pueda crecer Y de ahí saltar Una liga importante Recordemos que La liga danesa La liga belga Todas estas ligas De segundo orden La portuguesa Son los que alimentan A la premia Alimentan a la liga española Alimentan al calcio italiano Entonces me parece Que es un paso Lógico Dentro del proceso De maduración Que hemos visto De Dario Osorio Si se iba al Milan Si se iba a Inglaterra Yo te digo Que iba a fracasar Rotundamente Porque no tenía Nada que hacer ahí No tenía nada que hacer ahí Pero es triste Porque estáis viendo Cómo se va desarrollando El fútbol chileno Mira Es triste Lo que está pasando ahora Con respecto a la chapa Recordemos año 2015 Cuando El mejor año De la historia Del fútbol chile Ya Campeones de Sudamérica Y todo lo que Teníamos A Charlie Aranguin Champions Alexis Sánchez Arturo Vidal Claudio Bravo Y se me olvidan Algunos Bueno Y varios más Que Mauricio Isla Y tenía ahí Jugadores Eduardo Vargas Todos jugaban Champions Y me acuerdo Que un año Hubo como 8 o 9 jugadores Chilenos Que jugaron Champions Este año Por la ventana Se termina Metiendo a Alexis Sánchez Porque llega al Inter Si Y es Y sería Hace poco año atrás Maripan El año pasado Maripan Alexis Sánchez Eh Que más estaba Bueno Vidal Que también estuvo Hace un par de años atrás Pero teníamos nombre Charlie mismo Charlie Aranguin Ahora no tenemos Nada Nada No tenemos Y hay que Y estamos pensando Y veo que en la NFP Están medios peleados Con las declaraciones De Pablo Hoffman Entonces Tenemos poquito Tenemos poquito Y tenemos que aferrarnos A lo que tenemos Y la pregunta Mi pregunta va más allá Cuando había un clásico Había efervescencia Se paralizaba todo Porque jugaba Colo Colo La U Y en la semana Jugaban La cancha de entrenamiento De la U El Caracol En esa época Cuando yo era chico El Monumental Lleno de periodistas Iba a las barras A alentar a sus jugadores Cuando quedaba una semana Para que Chile debutara O tuviera un partido Clasificatoria Todos estábamos pendientes Encima la ventaja Se vendían una semana Antes Que iba a hacer cola Al Estadio Nacional Ahora Weón Cacha que a mí Me acaba de llegar Un mensaje Y me dice Primer torneo Americano de pádel Viernes 19.30 Ahora Y yo le pongo Weón Y te lo puedo mostrar Juega Chile A las 8 ¿Y para qué? Cachai Weón Y antes Todos Nos organizábamos Las mujeres Salen la casa Hacíamos un asadito Bueno Tengo amigos Que les gusta mucho El fútbol Que están más preocupados Del debut de Chile En el Mundial de Racky O sea Empecemos Empecemos A Ya no nos preocupemos Ocupémonos Porque Nos están matando El fútbol Y nosotros estamos viendo Como el fútbol Se nos cae a pedazos Aquí al frente Aquí Así como un rompecabezas Se va derrumbando Pero Don Pablo Cree que lo están haciendo La raja Pero Don Pablo No existe Carlos No pesquemos A Pablo Milazzi No maneja el fútbol chileno Así que todo lo que diga Es que pensar que va a pasar Lo contrario Cuando diga Yo no te digo Va a ser de noche Yo no te digo El martes 12 de septiembre A las 9 No A las 11 de la noche Cuando nos muestre La tabla de posiciones De las clasificatorias Y tengamos Cero O un punto Van a salir Todos a hablar Porque es re fácil Hablar huevón Con el diario El día después Pero hay que empezar A ver ahora Hay que empezar A ver ahora Que cresta Va a pasar Porque estamos Cerca De un derrumbe Total con el fútbol Pero están preocupados De un tercer campeonato Para que jueguen más Pero ellos mismos Les suspenden Les dan vacaciones De invierno A los futbolistas Organizan un campeonato El campeonato Se va a parar En octubre La primera semana De octubre Termina Y no hay más partidos Hasta febrero Del próximo año Octubre Noviembre Diciembre Enero Van a tener Tres meses de vacaciones Un mes de pretemporada Y van a empezar Compitiendo en alto nivel También era Fue una excepción Carlos Recordemos En la época Malo O sea Fue una excepción Que tuviéramos Tanto ahí Jugando en el primer En el primer mundo Por acá Ricardo Silva Dice Según algunos periodistas El mismo Osorio Era Un equipo de Dinamarca Es solo una estación De paso Para luego ir a un equipo De mayores mercaduras En Europa Espero le vaya bien Por acá nos dice Carlos Gutiérrez Osorio estaba pintado Para irse a Países Bajos Y ahí Ir escalando Pero Dinamarca Países Bajos Son todos Son países escandinavos Sí Son lo mismo Y digámoslo En palabras bonitas Son ligas cornetas Que le van a permitir A un futbolista Que no hace Desarrollado completo Que crezca Y que pueda dar El salto esperado Por acá nos dice Creo que con Asai Solo es cuestión En la creación La cosa podría cambiar Para este sábado Nos dicen Pensando en el Súper clásico 194 Están haciendo apuestas También con el hashtag PrensaFútbol También el Team Radio Z Como siempre Remando con nosotros Y acompañándonos Como todos los martes jueves La gente Sigue opinando En la encuesta Ahora Carlos Colocolo Con un 48,6% Un empate 27% Y el triunfo De la U Que rompe la racha Negativa 24,3% Y en la encuesta Que tenemos colgada En el Twitter De DefensaFútbol Para que la gente Participe Respecto a este Súper clásico 194 Que se disputa El sábado 2 de septiembre A partir de las 15 horas En el Estadio Santa Laura Ya con formaciones Medio confirmadas Te parece Carlos Que nos metamos En el Súper clásico Entre Colocolo Y la Universidad de Chile Démosle un poquito De ambiente A este Súper clásico Que parece como todo El fútbol chileno Alicaído Sin efervescencia Sin ganas Que yo comparto contigo Pero empecemos A levantar un poquito El Súper clásico A calentar el ambiente Porque a dos días Del Súper clásico Como que nadie sabe Que se juega Yo antes pasaba Como decías tú Una semana completa Empezaba este De Amparés Dos semanas antes Con la cojera De perro Y ahora Nada Ni siquiera Humo entre los equipos O sea Yo creo que hay que darle También un poquito De valor a este partido Que es el más importante El fútbol chileno El más esperado Con los dos equipos De mayor convocatoria Démosle un poquito De ambiente Y esperemos Que se vea Un partido bueno Porque los últimos clásicos Del fútbol chileno No solo Colocolo La U La Católica Con la U Colocolo Todos los clásicos Que hay en el fútbol chileno Han estado fome Hemos tenido partidos De cero a cero Partidos amargos Me parece que ahí Es donde creo Que debería cambiar El chip En este partido De la Universidad de Chile Con Colocolo Y empezar a ver Un poquito más de osadía Porque yo creo que también Los equipos En los clásicos Salen con mucho temor Carlos Antes tú veías Que los equipos Iban a ganar A pelear Y por último Guerreaban en la cancha Pero los últimos clásicos Han sido bien Pobretones O sea la mayoría De empates Yo creo que el último Gran partido Gran clásico Es cuando Paredes Bate el récord 2018 2019 2019 Ese es el último Gran clásico Que termina con Que termina con Un 3-2 Que el gol Lo hace Barroso En el último minuto Último gran clásico Como partido Un Colocolo Católica En el Monumental 0-0 O el 2-1 Uno de Colocolo A Católica Con el gol Del Búfalo En el último minuto Pero un partido No muy bien jugado Cuando es el único partido Que pierde La Católica De Dolape Pero sería Y todo lo demás 0-0 1-1 O el Eta de Colocolo A la U No hay No existe eso Ni siquiera Un convoy Nada Es más Por lo que veo Yo siento que la U Va a salir a jugar Con un 4-5-1 Prácticamente Lleva un equipo Que va a poner el bus Atrás Que le va a entregar La iniciativa a Colocolo Y Colocolo Con lo que tiene Con lo que tiene Porque tampoco vamos a decir Que tiene mucho 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 Tratando Tratando de desbordar Por la derecha Con Jordi Thompson Va a tratar De marcar Diferencias Yo creo que por ahí Va la mano Del partido Con un Damián Pizarro Que ahora Ahora yo creo Era Damián Pizarro Porque creo que Se va a enfrentar A un triplete De centrales Porque yo estoy seguro Que ese 4-5-1 Va a terminar Siendo un 5-4-1 Porque Neri Domínguez Se va a meter Se va a meter Entre medio Casanoa O sea Va a estar metido Ahí entre medio O el Esta vez va a ser Un cambio Carlos Van a ir con 4 atrás Porque no está Matías Saldía Va a estar ahí Neri Domínguez Con Casanoa Haciendo la dupla Centrales Lo más probable Es como decir tú Que se meta Ojeda Ahí entre los centrales Ojeda se meta Hacer ahí El tercer central Pero yo creo que También una prueba de fuego Para mí Pizarro Porque ya le marcó A la Católica Ya desbloqueó Los goles En un clásico Me parece que Ahora es el momento Para que se tape Y aprovechar un poquito También la velocidad La corpulencia Que por ahí Eso es lo que le cuesta A la Universidad de Chile En defensa Es más Si Damián Pizarro Hace un buen partido Anota una pepa Lo pongo el viernes ¿Otro Uruguay? De atrás Un pendejo Que no Que no tuvo miedo En jugar en la bombonera Que no ha tenido miedo Y que tiene Y que tiene Y por último No hay otro Que vaya al choque En el fútbol chileno Que te desgaste Hace mierda Peleando con los dos centrales Uruguayos Y no le va a quedar Chica la camiseta Y no le va a quedar Chica la camiseta No me quiero ilusionar Vaya Bruno Está ilusionado Bruno Está ilusionado Bruno Todavía cierto No Bruno Bartichotto Ya fue a la banca En el último partido de ayer No ingresó Pero ya está en la banca No Pero no Pero yo lo hubiese puesto A los dos Weón ahí Con Alexis Sánchez Cerrando un rombo Con Pulgar Con Mende Con Marcelino Y Alexis Y arriba A dos toritos Mierda Damián Pizarro Y Bruno Bartichotto Fuera Fuera Beretón Que todavía no se acostumbra Al calor Y atrás Gary Con alguien más Suazo Y Y Soto De lateral derecho Que empezó a subir Su nivel en Huracán Y Y Brian Cortés Brian Cortés Listo Así yo me pararía Bueno Pero Suazo Con Gary Suazo O no No como Arturo Vidal Que está pidiendo Al chupete Suazo A vuelta en la selección No Si Arturo Vidal Arturo Vidal Está No No Arturo Vidal Va a terminar Como En el peor momento De Nico Castillo Hablando Demasiado Hablando De más En una red social Para conquistar A la gente Y eso Que también En la cancha No está pasando Nada Está pasando Un poquito Está lesionado Con suerte De llegar al partido Eliminador Entonces ¿Qué hacemos? Desvimos la tensión Desvimos la tensión Y nos ponemos a hablar Vamos leyendo a la gente Que también participa con nosotros Por acá Seba Cornejo Mira nos dice Recuerdo un partido En el 2005 Donde Johnny Ponce Valdivia Y Arroel Se agarraron Y quedó la escoba En el túnel La final En el 2006 Impresionantes También El 2007 Con doblete De Seba Pinto Y también el 2019 Con el récord De paredes Eran buenos Por última Día en pelea Te acordáis El Superman Con el Feña Vergara Que se agarraban A combo Se pegaban Se mechoneaban Era bueno Por último Johnny Herrera Con el mago Valdivia Pero la mejor La mejor El coscacho El coscacho De Lucho Murray En el piso A Uribe Uribe era Sí creo que era Uribe Y después Llega Llega Marco Villaseca A prestarle ropa Y se mete A Marco Villaseca Que todos le tenían ganas Y se mete Weón Ricardo Roja Y le sacó Le puso Dos directos Chao Y ahí Me enseñaron Un partido amistoso Era un partido amistoso En Santiago En Ciudad de Santiago Cuando eran en febrero Cuando había fútbol Para rellenar Se mete El Ricky Roja Le pega ahí A Marco Villaseca Pero al primero Lo liquidó Después Con el pómulo cortado Después tuvieron que irse A la comisaría Los dos Por esto de la violencia Dos presos Buenas Buenas peleas Buenas peleas El mechoneo Que recordaban ahí También de Johnny Herrera Con Valdía También era bueno No, sí Mira Los clásicos Tienen pimienta Tienen pimienta Pero esperemos Que ahora los futbolistas Si no le ponen fútbol Por último Le pongan algo de cariño Algo de corazón La patada de Olivi ¿Se acuerdan? Es una boleta Que le hace la U Para que recordemos Cosas buenas de la U La boleta Que le hace la U A Colo Colo En el 5-0 Con el último gol Que muchos dicen Que es un golazo A Angelo Enrique Pero el cual le pega mal Y se le puede dar El segundo malo Al arquero de Colo Colo Y Olivi ¿A quién le pegó? ¿A Charles? ¿O a Marcelo Díaz? ¿O a Marcelo Díaz? Bueno Marcelo Díaz Haciendo un pato y añe En el círculo central Del Monumental Cuando la U empata La U de San Paoli Con Marcelo Díaz Haciendo el pato y añe ¿Te acordáis? Johnny Herrera También con Francisco Prieto Cuando se hacían gestos También Y se encararon ahí Pero Prieto era tonto Prieto era tonto Si Prieto le gustaba Prieto era tan mal Fue buen arquero Cuando partió en Wander Y después se creyó Bonito y bueno Entonces Cuando llegó a Colo Colo Como se creyó Bonito y bueno Y no atajaba nada Lo único que Se le ocurrió hacer Es hacerle ahí El elefante A la hincha de la U Y Johnny Herrera Que prendía con agua En estos partidos Fue ahí lo encaró No bueno Buena también La chuleta De Lucho Mena Si no me equivoco Que baja el Pipa Este en el Monumental Y va el pulsado Pero salva el gol Ahí en Lucho Mena Y en la jugada siguiente Después Lucas Barros Vomitando Le hace el gol a la U Cuando no lo quiso Bajar Larra Si no me equivoco También Así que También ahí Tení los carices ellos De los superclásicos Entre la Universidad de Chile Y Colo Colo Con una U Que llega con la presión De 10 años De no ganar de local Ahí A Colo Colo Me acuerdo En la vuelta De Marcelito Sala En el Monumental No me acuerdo Si lo sacan O no Pero hace el gesto De que Está hediondo De que huele mal El estadio ¿Cómo que huele El estadio Eso era clásico Power on? Si calentaban El clásico De verdad Y en la cancha Eran jugadores De verdad También O sea Estamos hablando El matador Estamos hablando De paredes El 2008 Hay un partido El día ¿Cuándo fue? No 2010 Con Rivarola Con Rivarola Viniendo de la banca Y metiendo el cabezazo En el último minuto Para darle vuelta Al partido Colo Colo No El partido De Marcelo Espina Con el gol De 40 metros Que agarra el banderín Del córner Y después ¿Quién es el otro? El que le agarra Y después Felipe Y Felipe Flores Lo quiso emular Años después Pero La U también Lo hizo Víctor Hugo Castañeda Que hace un gol En respuesta A Marcelo Espina No ¡Eso era el clásico Por mierda! La final del 2006 Por campeón en tu cara Cuando le decía Coro Coro A la Universidad de Chile En esa final Con Matías Fernández Que ponía la pelota En el piso Y ya Miguel Pinto Se daba vuelta Para ir a buscarla Al fondo Yo te voy a bajar Lo humo De esa final Esa final Colo Colo Debió haberla ganado Caminando La U La U debió haber sido Tenía mucho mejor equipo En la final del 2005 Contra Católica Que por el penal Que le ataca el Tati A Waldo Ponce Es Católica campeón Y el 2006 Es más A mí Me increpó Un periodista Yo estaba trabajando En ese tiempo En la red Estábamos transmitiendo El mundial Y un periodista Que todavía está ahí En un canal de cable De esos que tienen Antena parabólica Por hacerle una pregunta Al Vichy Borgi Me agarra la salida Y me acusó al canal Y nunca más me mandaron En el monumental Y era por preguntarle A Borgi Después de Después de la primera final Si había quedado con gusto Que Colo Colo Había sido muy mezquino Y me respondió El Vichy Borgi No tuvo problema En responderme Pero el periodista El colega Me increpó Y me acusó en el canal Porque casi que Le había dicho Algo feo al Vichy Borgi Y como yo era un pendejo De 25 años Así como Como el Seagüed Ahora Que no sé Acordar de esos tiempos Seagüed Entonces Y nunca Y no me dejaron entrar más No me mandaron más Me cortaron Me cortaron las piernas Y Colo Colo Debió haberle pasado Por arriba A su Universidad de Chile Y ahí A puro empuje A puro tesón El empuje Marcelo Sala De Rivarola Hicieron que Que Saúl Guedón Llegara a los penales Ojo ahí No celebren tanto ese título Igual Fue campeón Colo Colo Con esa tapada de bravo A Mayer Candelo Campeón hasta el archirrival No se puede olvidar Con Carlos Peratini Independiente Que hayan sido una final A lo mejor no tan bonita Pero está bien Y es algo que decís tú Ganar es ganar Como dicen Ganar es ganar Y el Matador Sala Fue el que reivió Esa Universidad de Chile En la final del 2005 Cuando le hace ese golazo A la Católica También de primera Cuando viene el centro Arras de piso Gol viciado Gol viciado La verdad que estaba Fuera de la cancha González Pues también La Uli hace goles Viciado a Católica Así que no hay que No hay que Estar Paremos de llorar Carlos Peratini Mire veamos como Acá la Ester nos dice Ester Gajardo Dice hay que ponerle Su picantería A la previa del clásico Vamos Colo Colo Dice Ester ahí También que es parte De Somos Solo Ruido Y nos acompaña también Acá en Prensa Fútbol En Radio Z Acá nos dicen Oli le pegó A Marcelo Díaz En 2006 El cintillo Le jugó una mala pasada El cabezazo Del matador Sala Era el 2-0 El rapo Que le pegó mal El matador Y pudo ser el 2-0 De la U Pero terminó Festejando Colo Colo Como festeja La gente Carlos Peratini Que va a Salcobran Y ve los tremendos Tremendos descuentos Que hay Si pues Tremendos Tremendos E importantes descuentos Comprando a través De www Salcobran.cl Compre pastiguitas Para el dolor Pastiguitas de carbón Cositas para el dolor De estómago El dolor de cabeza O probablemente Un tranquilizante Para ver el partido De este sábado Y cómprenlo a través De www.salcobran.cl Porque lo puede ir a retirar Directo al Salcobran Más cercano De su casa O se lo pueden despachar A su hogar A la comodidad de su hogar Y comprando Que hasta con un 30% De descuento Y si paga con SBP 10% extra Al tiro Así es Salcobran Y descarguen la aplicación Mi Salcobran Que está disponible Para Android Está disponible Para los iPhone Así que toda la gente Lo puede descargar Y va a tener Importante descuento Ahí Con Miss Salcobran También Porque el Salcobran Tu bienestar Nos interesa A Rodri Y Carlos Les parece que Hagamos un corte Y después seguimos También calentando Esta previa El superclásico Esperando el debut De Alexis Y les vamos a ir contando También cómo va El sorteo De los grupos De la Champions League Donde solo nos queda Alexis Sánchez Cuando teníamos tanto Ahora solo nos queda Alexis Eso Lo hablamos después De este corte Acá en Más Prensa Fútbol En Raí Atención todos Inscríbete ya En Miss Salcobran El programa de beneficios Donde puedes obtener Descuentos progresivos En productos de dermocosmética SBR Eucerin Aven Nux Y muchas marcas más Usa siempre tus códigos Miss Salcobran Y obtén hasta un 40% De descuento Y hasta un 60% Pagando con tarjeta SBP Y recuerda Inscríbete Usa tus códigos Y empieza a disfrutar Porque somos Expertos en salud Y bienestar Salcobran Tu bienestar Nos inspira Mi Casino Chile gana Con MiCasino.com La casa de entretenimiento Favorita de Latinoamérica Está aquí Y puedes ganar Aportando por tus equipos favoritos Grandes enfrentamientos No se esperan Arma tu combinación Desde tu computador Celular Tableta En casa El bus Donde quieras Tienes distintos tipos De jugadas Cantidad de goles Si ambos equipos marcan Quien recibe más tarjetas Y mucho más Regístrate gratis Hoy mismo Usando el código Radio Z Y conviértete En un jugador MiCasino.com Donde juegas Ganas Y sobre todo Cobras MiCasino.com ¿Me escuchan? Están por ahí Prensa Fútbol En Radio Z Capítulo 396 Y le corta mala Una buena Mira En este sorteo Que se está haciendo En simultáneo Prensa Fútbol En Radio Z El sorteo de Champions Al Inter Le tocó con el Benfica El cabeza de serie Que podríamos decir Más fácil ¿O no Carlos? Sí weón Pero yo Yo al tiro El grupo A Y el grupo C Qué lindo Weón Qué lindo Grupo Napoli Real Madrid En el C Bayern Minich Y Manchester United En el A El Shakhtar Donest Yo creo que tiene Algo con el Barcelona Weón Siempre le toca Al Barcelona El Shakhtar Weón Pero son equipos De relleno Son agregados Para la Champions Contémosle a la gente Cómo están Los bombos Carlos El F Weón Está muy lindo También Está bueno Está bueno Mira Porque la gente Sepa cómo se está Haciendo este sorteo De Champions Habían cuatro Donde en el primer Bombo Están los campeones De liga Están los que ganaron Las copas De Europa También la temporada Pasasta El City El Sevilla Barcelona Napoli Bayern PSG Benfica Y el Feyeno Así que El Benfica Y el Feyeno Podrían ser ahí Los dos Más accesibles Y al Inter Le terminó tocando En el bombo Estaba Real Madrid El Manchester United Inter El Borussia Dortmund Atlético Madrid Leipzig Porto y Arsenal Y en el bombo Tres Ya empieza el relleno Shakhtar Salzburgo El Milan El Braga El PSV La Lazio Estrella Roja Y el Copenhague Y el bombo Cuatro ya Estos sí que son El arroz graneado Esta Champions El Young Boys La Real Sociedad Galatasaray El Celtic Newcastle El Unión Berlín Amberes Y el Lens Oye El grupo Ya podemos decir Con los tres primeros Equipos Por grupo El grupo El grupo F Paris Saint Germain Borussia Dortmund Milan Grupo azul El grupo del Inter Fácil Benfica Y Salzburgo Sí Fácil Fácil Ahora tiene que jugar Alexis Sí Estamos diciendo Grupo fácil Grupo fácil Pero si Simón Insagi Lo va a tener de suplente Esperemos que no Porque este Inter de Milán Que Alexis Sánchez Puede debutar este fin de semana Redebutar ahí Con el Inter de Milán Después de su primera etapa Ahí en el Inter Donde jugó 109 partidos 20 goles 23 asistencias Ahora El Inter de Milán Tiene un desafío por delante Este fin de semana Cuando juegue con la Fiorentina Ahí en el Giuseppe Meaza A las 13.30 horas Domingo 3 de septiembre Y Alexis Sánchez Podría Debutar nuevamente Ahí con la cabeza 15 minutitos 15 minutitos Con media hora Me conformo yo Carlos Perattini Para que llegue 15 minutitos 15 minutitos Oh pobre Copenhague Que juegan Quedó con el Bayern Y el Manchester Y el Nike El grupo Juegan del City El grupo del City Juegan ya Pero Juegan Juegan los reservas Los reservas Y ganan el grupo Con el Leipzig Y Estrella Roja Ay ¿Qué recuerdos Te trae Estrella Roja? Cuando eran otros tiempos Del fútbol Europeo también Era Yugoslavia Buscarlo Era otro tiempo Ya pasó Pero hay que estar ahí También en la final Intercontinentales Hay que estar ahí No cualquiera Hay que estar Hay que estar Claramente hay que estar ahí Hay que jugar No, están bonitos los grupos Hay grupos que se van a ir El Atlético de Madrid Creo que también Tiene un grupo accesible Por historia Por nombres Pero La realidad actual El Feyeno y el Lazio No deberían ser Grandes rivales Para el Atlético de Madrid Creo yo No No Mira Me parece que es tan bueno ¿Te parece que esperemos un poquito Que termine el sorteo Y ahí nos metemos de lleno Para contarles Es que no puedo parar de mirarlo No puedo parar de mirarlo Sí, ahí le contamos a la gente Cómo termina finalmente Este sorteo de la UEFA Champions League Que es el último Carlos Con este formato Con 32 equipos Con fase de grupo La próxima temporada Van a haber 4 equipos más Y no va a haber fase grupal Va a haber una liga Y van a haber 8 partidos Que te aseguran por equipo Y van a ir a jugar Contra 4 equipos de local 4 equipos de visita No puedes jugar con los mismos De tu país Viene un cambio total Para después que venga Una repesca Para definir Quienes van a octavos de final Todo esto Para tener más partidos Y más televisión televisiva O sea Lucas Exactamente Sí, todo esto se trata de Pero por lo menos Allá las lucas se reparten Y sabemos quiénes son las guías Acá No tenemos la menor idea Esa es la gran diferencia Entre lo que pasa en Europa Y lo que pasa En nuestro continente Nada que hacer Dijiste nuestro continente Y ya se me perdió la billetera Por acá Cuando hablamos de la CONMEOL Hablamos de la NFB De la Federación Hablamos todo Se me perdió la billetera Ya Espérate Espérate Solamente Ah bueno Tenés que cerrar Lo de la Champions Porque después El comentario De las comas De las comas En Sudamérica Ya Por enésima vez Por enésima vez En los últimos 5 años Son equipos argentinos Y brasileños Con 3 brasileños Y un argentino En Copa Libertadores En semifinal La distancia es mucha La distancia es abismal Ya no Ya dejó Yo creo que la Copa Libertadores Dejó de ser entretenida Porque ya no tiene No tiene O sea De partida que tengáis 8 equipos brasileños Uno por grupo En la fase de grupo 6 argentinos Y que esos 14 equipos Terminen pasando 10 O 11 A la fase De octavo De final Te pone muy compleja La tarea para adelante Para los equipos El resto de los equipos Sudamericanos El último creo que fue Bueno Nacional Independiente del Valle Que fueron competidos Nacional de Colombia Y del resto No hubo más No hubo más Pero eso también Está pasando en las Champions Porque ahora con este cambio También que van a hacer Van a meter más equipos Italianos Más españoles Más ingleses Más alemanes Si eso es Dicen que van a sumar Un quinto De estas ligas Medias cornetas Que vienen de atrás Van a sumar Un equipo más Pero el resto De cupos extra Van a ser Por promedio De participación En los promedios UEFA Entonces Tuve ahí Domina Inglaterra Domina Alemania Domina España Domina Italia El resto Pero se te mete Se te mete Alemania Se te mete Alemania Con dos equipos En los últimos cinco años Se te mete Italia Con dos equipos En la última temporada Se pueden ir cayendo Pero acá Bueno El Palmeira Aparece en un bombo De la Copa Libertaria Se hay que hacer Semifinalista Y el único Que puede eliminar A Flamengo Es otro brasileño Entonces Siento que es como Es una Copa De dos países Yo creo que es súper parecido Con Champions Porque si va a ir El porcentaje De países De equipos participantes Obviamente en Europa Son más países En competencia Que cuatro países Dominen la Copa Es lo mismo que acá Dos dominan La Libertadores Que son diez países Nomás en competencia Entonces Creo que por ahí va lo mismo O sea Al final están haciendo Las ligas Para los grandes equipos Para que se mantengan ahí Con alta transmisión En televisión Para que no se meta Ninguna sorpresa Que les quite Recaudación Si eso es Al final Y al cabo De los torneos Continentales Donde Solo nos queda Charly Araña En competencia Como chilenos Porque ayer Gabriel Arias Se fue ahí Con Racing Y Boca Junio Gabriel Arias Que todavía está parado Esperando que le paren Un penal Pero ya perdió la definición Porque fue lento Gabriel Arias Muy lento Muy lento Y poco asertivo Poco asertivo Si es ahí Donde Ah Es más Me acuerdo del segundo gol Uruguayo En la clasificatoria Pasada Y digo Es muy lento Gabriel Arias En el mano a mano Perdónenme Pero en el mano a mano Gabriel Arias Es espectacular Debajo de los tres palos Es muy bueno Pero en los tiros De distancia O sea Ayer le sacó Ayer le sacó Una cabani Muy buena Muy buena Pero en los tiros De distancia En los centros Gabriel Arias No es tanto De garantía Por eso me quedo Compré Yo sigo Yo sigo Gabriel Arias Que por lo menos Está peleando En la libertad Sigue siendo mi candidato Para el arranque En la eliminatoria Y considerando Que no va a estar Claudio Bravo En este arranque En las clasificatorias ¿Cómo sigue la encuesta Carlos Peradín Y Colo Colo Con un 48,6% Un empate amargo 27,6% Un triunfo Que la U rompe La racha La mala racha 23,8% Así que la gente Sigue participando En la encuesta De prensa fútbol Ahí también Con nosotros Por acá nos dicen Menos mal que Alexis No se fue al Galatasaray Que le tocó el grupo A Y menos mal que no siguieron En Marsella Que ni siquiera Se metió en la Champions No ¿Qué te digas? No, pero Oye, el grupo A Duro Duro para el Copenhague Y por el Valgalatasaray El grupo F Quedó muy lindo El PSG El Borussia Dortmund El Milan Y el Muncastle Ese para mí Más allá de cualquier cosa Es un grupo muy parejo Muy, pero muy parejo Puede pasar cualquiera De los cuatro Cualquiera de los cuatro En el grupo C Siento que El Real Madrid Y el Napoli La tienen No, hasta El Inter Creo que tiene un grupo Muy accesible Muy accesible Mira El Real Madrid Y el Napoli Ya están clasificados Van a jugar relajado La fase grupal Porque les toca Con el Braga Y Unión Berlín No le van a hacer Ni cosquillas Ni al Napoli Ni al Real Madrid En el grupo A Que decís tú Carlos Bayern Manchester United Copenhague Galatasaray Para la casa Para casa Mauri Cardi Alcanzar a meter Un puñal nomás En esta fase grupal Y no le va a alcanzar Para más ahí Con el Galatasaray Y está Está bueno Por ejemplo El grupo F Paris Saint Germain Borussia Dortmund Milan Y Newcastle Verdadero grupo De la muerte Sí Sí Ese es el verdadero Porque ahí los cuatro Tienen opción Los cuatro tienen opción Pero el City Mira ahora Le cayó Young Boys No Ni siquiera Tiene el nombre Equipo Ese Young Boys Así que No hay un partido Como clasifico Es un equipo Bien ordenadito Pero Pero bueno Ahí El Leipzig Es el que tiene opción De pasar como segundo Totalmente Totalmente Bueno y lo que hablamos Ten antes El Barcelona Que va a tener ahí También un grupo Accesible Así que ya Está bien armada Esta Champions League 2023 2024 Que arranca Carlos El 19 de septiembre Así que cuando estén todos golpeados Todos con el hachazo Todos con la caña Y recuperándose Vamos a ver los partidos De Champions Ese 19 de septiembre Los que quieran ver La parada militar Van a tener de fondo ahí La Champions League Ahí con el arranque La fase grupal 2023 2024 También Donde nuestro único representante Es Alexis Sánchez Y en la Europa League Carlos Tenemos a El Betis De Manuel Pellegrini Y Claudio Durado Tenemos al Villarreal De Ben Brereton Que esperemos que juegue Y también al Toulouse De Gabriel Suazo Ya También va a estar ahí El Olympique de Marsella Que ya no nos interesa Va a estar el Liverpool Va a estar la Roma De José Bauriño Y Romelu Lukaku Hoy día fichó Lukaku Ahí en la Roma Así que Va a estar buena La Europa League También La Europa League Tiene muchos candidatos Muchos candidatos Que es un torneo Más parejo Que en la Champions Porque en la Champions Tenís claro Quien es Yo te podría firmar Hoy día 12 13 De los 16 Que pasan A Gustavo Pero si A ver Te la digo al tiro Esta firma va a ser igual A como fue Me dijiste que la Católica Iba a ser campeón No pero bueno Bayern Munich Manchester United En el A Ya Arsenal Y Lens En el B Esa es una sorpresa Ya Napoli Madrid En el C Inter Y aquí tengo la duda Entre la Real Sociedad Y el Benfica Que va a ser segundo Hasta ahí tengo Dos dudas En el C Atlético de Madrid Lazio En el F Si o si Si o si Pasa el Milan Y ahí tengo la tercera duda En el G Claramente pasa el City Y el Lipsic Y en el H Vamos Vamos Shakhtar Donest Y el Barcelona O sea Le estoy dando Tres alternativas De equipos Quiero ver a los A pesar de todo Están buenos los grupos Porque ya En octavos de final Vaya el partido bueno Vaya el cruce bueno Con estos grupos Que están Porque ya Tenían definidos Quienes pasan Y van a haber cruces Entretenidos Vaya haber ahí Buenos partidos Así que la Champions Está buena como la Libertadores Y esperemos que también Esté buena la Europa League Para los representantes chilenos Carlos Piratini Contémosles también Respecto a los jugadores chilenos Que están ahí Por el grupo Yo quiero destacar Al ídolo de niño nuevo Ángelo Enrique Que marcó el tercer gol Con la camiseta del Báltica Le dio el triunfo Al Zenit Ahí en la Copa de Rusia Ángelo Enrique Está haciendo méritos Para que lo llame El Toto Berison No, no sé Pero si no tenemos goleadores No tenemos goleadores Ángelo Enrique Llamemos al Guajio Mora Entonces que acaba De meter una pepa Allá en La Liga Muerta Esa de la MLS No, no es Liga Muerta Por favor, perdónenme No, oye Guaja, guaja, guaja Ya Olvidemos de todo ello Bueno Si el futuro El futuro Es Bruno Martichotto El futuro Es Damián Pizarro El futuro Es Alexander Aravena A ellos tenemos que darles minutos Olvidémonos de los Ángelo Enrique Olvidémonos de los Arturo Vidal Gracias por todo lo que nos dieron Gracias Ángelo Por haber sido partícipe De la Copa América del 2015 No debiste haber entrado A la Pinilla Pero tu representante Mandó Gracias a todos Gracias, gracias Pero bueno Miremos para adelante Porque si no Vamos a llegar Como llegó Chile A la eliminatoria del 70 Chile llegó Con más de la mitad Del equipo Tercero en el 62 A jugar la eliminatoria del 70 ¿Y cómo nos fue Para la eliminatoria de México 70? Como el hoyo Entonces Así estamos Estamos viviendo Y estamos partiendo La eliminatoria del 2026 Con el mismo equipo Que terminamos la eliminatoria Del 2021 Y con la mitad Y con parte del equipo Que terminó la eliminatoria De Rusia 2018 No Hay que Bueno Si no hacemos el cambio Si no hacemos el cambio Ahora 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 En esta fecha Bueno Estamos condenados Al fracaso El Toto Berizo Si no Muere con las botas puestas Generando el recambio Yo de verdad Prefiero ver A Bartichotto A Aravena A Damien Pizarro A Brereton A Soto A Marcelino A Méndez En el medio campo Quizás Hasta Vicente Pizarro En su momento Y perder con Uruguay Y perder con Uruguay Prefiero perder con ellos Que perder con Arturo Vidal Que perder Con Eric Pulgar Que perder con Maripan Que perder con los mismos Que ya perdimos Porque si ya perdimos Con ellos No vamos a ganar Estando ellos Y menos con un técnico Que no me ha demostrado Absolutamente nada Generemos el cambio La presión Tiene que ser Juguemos con los cabros Chicos Si perdemos Perdemos Ok Pero bueno El rodaje El rodaje El rodaje El sistema El sistema El sistema Motivamos Vamos a permitir Que estos pendejos Se vayan a alguna liga Un poquito mejor Que quieran rendir más Y bueno Y vamos a terminar Las clasificatorias Con un equipo Pero así Bueno El 2024 No vamos a tener No vamos a tener Bueno Van a estar la mitad Lesionados Y vamos a estar jugando Con lo que podamos Y vamos a perder Nuevamente Como perdimos La generación del 2013 La vamos a perder Vamos a perder A esta generación Empecemos A darles Rodaje Jueón Damián Pizarro Titular en Uruguay Titular en Uruguay Marcelino Con Mendes Jueón Titulares Jueón en Uruguay Pierdan De verdad Guaja Y lo digo Abiertamente Me importa Un huevo Si Chile Pierde Jugando con ellos Pero creo que va a ser Mucho más valioso Perder con ellos 3-0 Que perder unos cero Jugando con los mismos Yo creo Que toda esa revolución Hay que esperar La mal 20-24 Ahora Yo sería de Voy a buscar a Felipe Mora Voy a buscar a Angelo Enrique Aunque me garanticen Medio gol por partido En los partidos que se juegan este año Si están con rodaje No tenemos gol No tenemos nada Alexis no tiene pretemporada Brereton no juega En el Villarreal Claudio Bravo Lesionado en España El único que no Arturo Vidal Lesionado en Brasil Vamos a buscar Tengo un buen momento Lo vamos a buscar Y lo subimos a la selección Que juegue 10 minutos Y que nos rinda Y después empezamos a pensar 2025 Si tú Empiezas a dar Minutos a estos cuadros chicos Van a llegar con 20-21 años Al 2025 Algunos con Vicente Pizarro con 22-23 Marcelino con 26 Méndez con 25 Ya van a estar ahí Pero si recién Los vamos a hacer debutar El 2025 Estamos cagados Si les vamos a dar La responsabilidad Si la responsabilidad Juan Bielsa Agarró Sacó a todos Y le empezó a dar La responsabilidad A los cabros chicos Pero después Se comió la boleta Con Paraguay Acá en Santiago Pero ahí terminó Y partió Y vino el proceso Que no se jugaba Hasta junio Del año siguiente Y Bielsa llevaba Menos de un año Trabajando con la selección En cambio Lleva más de un año Trabajando con la selección Y no le ha ganado a nadie Por último Bielsa Le ganó a Perú En Santiago Y le empató Uruguay allá Tuviste un mal partido Contra Tuviste un mal partido Contra Argentina allá Que al fin de cuentas No fue tan mal partido Porque Chile Jugó poquito Pero tenía controlada Argentina Hasta los dos tiros libres Enrique Elme Y ahí sacó el partido Y después Contra Paraguay acá Si güey Entre Cabaña y Asilva Te vacunaron por arriba Y Bielsa entendió Bueno Generó un poco el recambio Pero ya por lo menos Venía ahí trabajando Con un equipo Que era la base De lo que fue De lo que fue Tulón De lo que fue La Sub-20 Del 2007 Y lo único que hiciste En el 2008 Los agarraste Y lo hiciste a jugar Y ojo Que Bielsa llega Tres meses antes De la clasificatoria El Toto Erizo El Toto Erizo Lleva más de un año Y que alguien Por favor Que venga alguien Y me explique Cuáles son las diferencias Que tiene el Toto Erizo Guadón Con el cierre De la Sartre Ninguno Pero yo Apuesto a esto De ir a buscar futbolistas Por rendimiento Pensando en este año Porque yo te aseguro Que el Toto Erizo No pasa este año En la selección chilena Pero sí Lo que te puedo asegurar Carlos Piratini también Es que la gente Vaya y apuesta En el partido único Experto Que se juega este sábado Las 15 horas En el Santa Laura Desde las 15 horas La Universidad de Chile Con Colo Colo Puede apostar Desde 500 pesos Con el partido único Del superclásico Un triunfo de la U Multiplica por 2.70 Un empate por 2.75 Y un triunfo de Colo Colo Por 1.75 Yo le voy a poner 10 lucitas Al empate amargo Y van a ser 27.500 pesos Este sábado ¿Cuánto paga Colo Colo? ¿Cuánto paga Colo Colo? 1.75 No es malo No es malo No es malo Le pones 10 lucitas Puede ser 17.500 pesos Y un triunfo de la U 10 lucitas Y ganas 27.000 Yo creo que por ahí Puede venir la mano Este fin de semana también Así que la gente vaya Apuesten experto.cl Jueguen experto.cl En la aplicación mobile En todas las agencias de polla Porque como siempre Con experto Jueguen Terremos con la encuesta Carlos Piratini Porque ya nos pilló el tiempo Se viene la buena vida La radio Z Que está on fire Aquí también Mira Con un 46.7% Colo Colo sigue mandando En el superclásico Un empate amargo 27.5% Y la U Rompe la mala racha Solo un 25.8% En la encuesta Que estamos haciendo En Prensa Fútbol En Radio Z Le crea la encuesta Carlos Si Rodri le crea la encuesta Le creo la encuesta Mira Le creo mucho la encuesta La cadena de Prensa Fútbol Vamos a estar ahí Analizando la próxima semana Lo que va a ser el superclásico Se viene la selección Así que tenemos Mucho de fútbol por delante Y también se viene la buena Que nosotros nos juntamos La próxima semana Que estén muy bien Un abrazo Chao 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 Chao